Co-Ot Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOB, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACO. Toda la información del sector cooperativo, compactaron imágenes que muestran la realidad productiva del país. Co-Ot Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En este bloque especial del primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, recibimos a la cooperativa 8 de marzo limitada, cuyas principales actividades nos presenta Santiago Velasco. Muchas gracias Blanca Marín, audiencia de la RPC. Desde la hermosa ciudad de Paraguay, futuro local de la cooperativa multiactivo 8 de marzo limitada, en la tarde de hoy, la visita de nuestro presidente, comisario principal, retirado abogado, don Carlos Lúñez Agüero, y una selecta comitiva, observando y dando algunas indicaciones, para que Dios mediante, dentro de dos meses, podamos tener una nueva sucursal, aquí en el departamento de Paraguay. Observando, presidente, esta majestuosa obra, futuro local de la sucursal de Paraguay. Así es Santiago, estamos los directivos en este momento, en nuestro futuro local, número 19, sucursal número 19 local propio, de la 25 que tenemos a nivel país, y Dios mediante queremos inaugurar, dentro del año, si es posible, 30 de agosto, nuestra Santa Patrona Santa Rosa de Lima. Y está muy avanzada la obra, yo creo que vamos a poder cumplir con los del departamento de Paraguay. Tenemos nuestro local propio acá, pero un poco lejos, entonces hemos creído conveniente para mejorar el servicio, construir sobre la ruta internacional, y de esa forma, llegar y abrazar a todos los socios que llegan a este lugar. Por otro lado, presidente, estamos observando el predio, que tiene una dimensión muy especial, inclusive se puede estacionar vehículo acá dentro del predio. Nuestro predio mide el 50 metros por 50, es decir que media hectárea, 5.000 metros cuadrados, que va a albergar acá, como usted lo dijo, para estacionamiento, inclusive queremos hacer un salón grande posterior a esto, para poder hacer un salón de evento a los asociados de la zona, porque tenemos nuestro local en Asunción, en central, y por qué no también interior, que todos claman tener también local de eventos, así como reitero, era que tenemos en Asunción. Por otro lado, presidente, es una pregunta que realmente compartimos a través de este medio, a través de los canales, el servicio que ofrece actualmente el gran supermercado Santa Rosa de Lima, y más aún, los precios, los productos, los alimentos de primera calidad. Así es, nosotros, por ejemplo, nuestra misión hace 10 años atrás, cuando entramos en la cooperativa 8 de marzo, era compromiso real, que lo estamos cumpliendo, gracias a Dios, mejorar el servicio en todo sentido, y ahora que tenemos suficiente disponibilidad, económicamente la cooperativa 8 de marzo está muy bien, hemos invertido en un hermoso supermercado ahora, que el primero fue en Coronel Oviedo, luego acá en Asunción, en Nambaré específicamente, uno de los supermercados también muy grande a nivel país, y estamos brindando lo mejor. Acá puede ser también un supermercado, acá en este mismo local también podemos más adelante construir, para mejorar el servicio a la gran familia de la Policía Nacional, a la gran familia de la cooperativa 8 de marzo, y también en el supermercado llega amigos socios civiles, para el pueblo en general, para los ciudadanos, de lo que pasa por esta ruta internacional, todo. Bueno, por otro lado, presidente, un dato que, según informaciones, estuvo recorriendo también por la hermosa ciudad de Carapehuá, buscando un lugar en el futuro local de la sucursal, también en la cooperativa 8 de marzo, teniendo en cuenta de que muchos socios y familiares viven en la zona. Hay un clamor de los asociados de la cooperativa 8 de marzo, que reside en Carapehuá y también en zonas aledañas, desde Huicu, inclusive vienen para el secreto ahí, y este local que tenemos ahí alquilado es muy chiquitito, es muy pequeño, y por eso estamos recorriendo, buscando un local grande, como lo hemos visto hoy, y estamos estudiando, vamos a analizar, si compramos ese local donde estaba el Banco de Fomento, es un local muy hermoso, amplio, que no solamente se puede tener ahí cooperativa 8 de marzo para ayudar a los socios en crédito, o asistencia social, solidaridad, deporte, sino también abrir un supermercado, porque es grande el local ahí. Bueno, observando José, este hermoso local que próximamente va a ser inaugurado. Así es mi comisario general, don Santiago Velasco, la política de esta administración, encabezada por nuestro presidente, don Carlos Núñez Agüero, es la de expandirnos más bien hacia el interior del país, donde se encuentra una gran cantidad de nuestros asociados, que son los miembros de la Policía Nacional. En ese proyecto nos embarcamos hacia la localidad de Paraguay, en este departamento estamos construyendo esta magnífica obra, que va a estar próximamente a disposición de todos los asociados, y también a los camaradas socios que se encuentran también en la ciudad circunvecina, acá en la ciudad de Paraguay. En este hito que divide Paraguay-Brasil, quiero decirles muchas gracias por este excelente viaje de conocer un poco más nuestro querido país, Paraguay. Y les digo, feliz inicio de semana para toda la familia, y nos encontramos en cualquier punto de nuestro bello Paraguay. Blanca Marín presentó Descubriendo el país Descubriendo el país Descubriendo el país